Primer Encuentro Regional Deportivo y Cultural 2024 tendrá lugar en la Universidad Tecnológica de Torreón. El evento se realizará del 4 al 6 de julio del año en curso, entre sedes diferentes. Las instalaciones de la UTT, canchas de fútbol de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila y el campo de béisbol de la Unidad Deportiva de Torreón. Se espera la asistencia de más de 700 alumnos de 8 universidades diferentes, 4 tecnológicas y 4 politécnicas de los estados de Durango y Coahuila. Entre las disciplinas deportivas que participan están básquetbol, fútbol, béisbol, fútbol 7, vólibol 7, vólibol de playa y softball. En cultura participan las disciplinas de canto solista, danza folclórica, declamación, mural en gis y oratoria. Este primer encuentro regional tiene como objetivo sacar los primeros lugares para calificar al encuentro nacional que se hace anualmente. Este año se realizará en Aguascalientes tentativamente en el mes de agosto.